Hoy, después de nuestro adiós, Hoy volví a verte, cariño malo, Y se ve por tu reír, Que aún no sabes cuánto he llorado, Soy sincero al confesar, Y aún te quiero, cariño malo, Sigue en un barco por tu error, Todo lo no esperase ha terminado, Si tú nunca fuiste fiel, Y me fingiste aquel amor perverso, Respeto por favor, No acuerda, No acuerda, Y a verte, cariño malo, Y se ve por tu reír, Que aún no sabes cuánto he llorado, Soy sincero al confesar, Y aún te quiero, cariño malo, Sigue en un barco por tu error, Todo lo nuestro se ha terminado, Si tú nunca fuiste fiel, Y me fingiste aquel amor perverso, Ten respeto por favor, Ten respeto por favor, Por mi cariño que aún no ha vuelto, Si tú nunca fuiste fiel, Y me fingiste aquel amor perverso, Ten respeto por favor, Ten respeto por favor, Por mi cariño que aún no ha muerto.